Dices que quieres lo mismo que todos Pero sé que soy solo yo Contra tus modos de amar Pasan los años alejado de ti Vas a intentar olvidarte de mí Dices que quieres lo mismo que todos Pero sé que soy solo yo Contra tus modos de amar Corazón de latón No quieres escuchar Pero sé que vamos a llegar A la vez algún día Llámame cuando te venga Corazón de latón No quieres escuchar Pero sé que vamos a llegar A la vez algún día Llámame cuando te venga bien ¿Qué vas a hacer cuando mires atrás? Vas a querer haber dicho mucho más